Javier Tebas se ha autoproclamado, por así decirlo, una especie de líder en una batalla imaginaria contra los clubes-estado, en concreto contra el PSG, con un comunicado en el que parece que la Liga ha descubierto la pólvora en pleno agosto de 2023. Pero mientras eso sucede, el fútbol español, este fin de semana, ha evidenciado los gravísimos problemas que tiene y lo que es peor, los problemas que van a venir a lo largo de una temporada, que la sensación que yo tengo es que va a dejar esto como un auténtico solar. Es un bochorno la Liga de Tebas, pero al tuitero le preocupan otras cosas y la prensa no te va a denunciar lo primero por cositas que os voy a contar ahora. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me ha quedado una introducción un poco larga, ¿no? De hecho, según lo estaba diciendo, digo, a ver si acabo ya que me estoy agobiando, encima que es que hace mucho calor. ¿Que ya estás con el calor? Sí, porque cuando tengo mucho calor lo tengo que decir porque es la única manera de desahogarme. Pero bueno, vamos a ir aquí al lío que tampoco quiero que se me vaya un vídeo ahí de 15-20 minutos. Quiero hacer un vídeo un poco más concreto, sintetizar un poquito más lo que quiero decir. El otro día en el análisis de portadas, no sé si fue el domingo o el sábado, creo que fue el sábado, reaccionamos muy de pasada a un comunicado oficial de la Liga diciendo que iban a denunciar al PSG y demás. Bueno, no os leí parte del comunicado porque es un comunicado bastante extenso, pero sí que hoy he querido extraer una parte muy pequeñita. Muy pequeñita que de hecho os voy a leer ahora porque a partir de ahí voy a empezar a profundizar, voy a empezar a reflexionar porque me hace mucha gracia que Javier Tebas parezca aquí una especie de cizcampeador buscando la victoria contra los clubes estado cuando tiene el fútbol español hecho trizas en el que seguramente sea el momento más delicado que yo por lo menos he vivido desde que tengo uso de razón. Aquí tenéis la parte del comunicado que os quería leer. Dice, la Liga ha presentado una denuncia al considerar que el PSG ha recibido subvenciones extranjeras por parte del Estado de Qatar, lo que le ha permitido mejorar su posición competitiva y generar importantes distorsiones en varios mercados nacionales y de la Unión Europea. En concreto, tal y como se analiza en la referida denuncia, dicha entidad obtiene recursos en condiciones fuera de mercado que distorsionan distintos mercados íntimamente relacionados, permitiendo que con dichas subvenciones extranjeras el PSG pueda contratar a los mejores futbolistas y entrenadores muy por encima de sus posibilidades en un escenario normal de mercado y obtener ingresos por patrocinios deportivos por cifras que no se corresponden con valores a precio de mercado. Circunstancia que le permite mejorar, por otra parte, su rendimiento deportivo, aparte de afectar a la capacidad de contratación de los clubes rivales. A ver, como denuncia está muy bien, ahora contarle a la gente, en plan comunicado oficial de la Liga, que la Liga ha descubierto que el PSG está financiado con dinero catarí. Hostia, Javier Tebas, hemos llegado un poquito tarde, hemos llegado un poco tarde. Quiero decir, doy por hecho, fíjate, que el 100% de personas que vean este vídeo sabían ya, pero no desde hace una semana ni dos, desde hace ya muchos meses, que el PSG se financia con dinero catarí. Pero bueno, el comunicado este que, repito, a mí me parece muy bien, porque yo estoy a favor de luchar contra los clubes Estado y a favor de que desaparezca los clubes Estado, es un comunicado que, en cuanto a timing, es un completo desastre. ¿Por qué? Porque lo ha sacado, o lo sacó la Liga, justo antes del comienzo de una temporada, la Liga EA Sports, que se llama ahora en España, que ha tenido una primera jornada, o parte de la primera jornada, hoy se cierra con los dos últimos partidos, absolutamente desastrosa. Desastrosa a todos los niveles. Tú no puedes emitir un comunicado diciendo que vas a denunciar al PSG por el tema de Catar, por el tema de los clubes Estado, por lo que sea, justo cuando va a comenzar una primera jornada de Liga en tu país, con los clubes sin poder inscribir, con el talento huyendo, y luego ya pues lo que ha venido, lo que pasó en Getafe, que es por donde quiero empezar. Lo que pasó en Getafe, que yo lo he comentado esta mañana, hay una parte de todo ello en la que Xavi tiene razón, y no pasa nada por darle la razón en esa parte en concreto. Y es la parte de las pérdidas de tiempo, y es la parte del juego efectivo, y es la parte de que, como espectáculo, el fútbol español es un auténtico bochorno. Es la única parte en la que tiene razón Xavi. Todo lo demás es una pataleta infantil, producto de un entrenador que no ha sabido ganar un partido, y un entrenador de un equipo que ha jugado muy mal al fútbol. Pero hay una parte, que de hecho en el canal llevamos denunciando mucho tiempo, y que nos va a tocar denunciar unas cuantas veces esta temporada, yo lo voy avisando, en la que se queda clarísimo que en España el fútbol es casi lo de menos, el entretenimiento está cayendo a una velocidad de vértigo, o sea, hay una cosa, aquí hago un paréntesis, hay una cosa que yo creo que es fácil de entender, es decir, y Florentino, en la explicación que dio con el tema de la Superliga, lo que pasa es que eligió muy mal el tema de la Superliga con el chiringuito tal, tenía toda la razón, y es, antes no había tantos productos disponibles para el cliente como hay ahora, tú antes tenías, antes me refiero a hace 15-20 años, tenías el fútbol, tenías el baloncesto tal, ahora tienes el fútbol, el baloncesto, Netflix, HBO, Amazon, la Kings League, porque en la Kings League, Gigi Gagapra, a lo mejor un chaval de 16 años, en vez de ponerse a ver un elche real sociedad, se pone a ver en la Kings League porque le parece más atractivo, no tiene nada que ver, pero hay una parte en el tema del fútbol que es puro entretenimiento, y que era la parte que arrasaba hace años, porque no había nada más entretenido que un partido de fútbol, que ahora mismo en España se está perdiendo, y se lo están llevando otros mercados, otros mercados se están llevando al joven que hace años se enamoraba del fútbol por los partidos que iba viendo, y que ahora ve algunos partidos y dice, esto es insoportable, y yo quiero pasarme a otra cosa porque aquí no me entretengo, porque tengo dos horas libres y prefiero ver una película en HBO que haberme un partido en la primera división, ojo, un partido en el que pueda estar también el Real Madrid, que no me estoy refiriendo solo a los equipos de media tabla, el Getafe-Barça de ayer, por ejemplo, que es un partido en el que está presente el actual campeón de liga, es un disparate de lo malo que fue, 115 minutos de partido, que son el bostezo más grande que hemos tenido en años, en el fútbol español, pero que, repito, al Real Madrid le va a tocar vivir algo así, varias veces esta temporada, se va a encontrar con equipos que van a perder tiempo, que van a convertir esto en un auténtico infierno, en el sentido de, mira, chico, me está costando hasta verlo, es que preferiría cambiar de canal, yo doy por hecho que los aficionados del Real Madrid, o los del Barcelona ayer, si no está jugando su equipo, cambian de canal, yo doy por hecho que cambian de canal, porque esto no hay quien lo consuma, aquí Xavi tiene toda la razón, el fútbol español es aburrido, la liga está muy mal gestionada, y se ha premiado a los equipos, que te tiran tácticas ultra defensivas, pérdidas de tiempo, entrenadores amarrateguis, equipos rácanos, yo siempre lo he dicho, y aquí alguno me pegaba palos, hemos pasado de la liga de Messi y de Cristiano, a la liga de Raillo, Mafeo, Bayou, Bordalás, y compañía, que sí, que Bordalás es un grandísimo entrenador, y que ayer el Getafe hace lo que tiene que hacer, para intentar sacar un puntito, ante el FC Barcelona, porque es un equipo muy inferior, si eso es verdad, si aquí la crítica no va hacia Bordalás, aquí la crítica va hacia el estamento arbitral, que es el que tiene que frenar, lo que sucedió ayer en Getafe, y repito, lo que le va a pasar al Real Madrid, en muchos encuentros, porque si tú añades 20 y pico minutos, que se añadieron, que el partido duró 115 minutos, es porque no se está jugando nada, y es que en el descuento tampoco se juega nada, entonces ahí vamos a tener un problema, y por ese lado Xavi tiene razón, pero es que ese no es el único problema del fútbol español, es que hay más, hay otro problema mayores, y es el tema de las inscripciones, la primera jornada fue un desastre, en cuanto al tema de las inscripciones, creo que el Real Madrid fue de los poquitos, que pudo inscribir, a todos los jugadores que tenía sanos, evidentemente, Arda Guller, Tibu Courtois, obviamente tal, pues no estaban inscritos, porque están lesionados, el resto de equipos tuvieron una tormenta bastante curiosa, para el tema de inscribir jugadores, el Barça dejó fuera a gente como Marcos Alonso, como Hillo Martínez, alguno más, el propio Getafe no pudo inscribir a Alderete, por ejemplo, que es uno de sus jugadores más importantes, y en el resto de partidos, tampoco hubo un 100% de inscritos en todos ellos, cuando debería ser lo normal, que tú empieces una temporada, y con la plantilla que tienes, pues poder contar con todos los jugadores de la misma, que luego se vayan algunos en lo que queda de mercado, eso ya es otra historia, pero que tú puedas contar con ellos, pues es que en España no se ha podido contar con ellos, y eso Javier Tebas no lo ha atajado todavía, no ha cambiado algunas normas, se supone que ha flexibilizado otras, que haya ayudado al FC Barcelona, pero el resto del fútbol español está muerto, está muerto en vida, porque hay otro problema, el de CVC, vino CVC, un fondo buitre, yo agradecí que el Real Madrid no firmase esa sentencia de muerte, y ahora se están viendo los resultados, el Athletic Club, por ejemplo, que tampoco lo afirmo, es un club que tiene sus problemillas, evidentemente, pero que dentro de cómo está el panorama del fútbol español, es un club saneado, el Real Madrid no te quiero ni contar, pero es que el resto del fútbol español está en coma inducido, el resto del fútbol español está vendiendo el talento a precio de saldo, porque no tienen dinero para subsistir, eso Javier Tebas tampoco lo está arreglando, le preocupa lo del PSG, y ya por último, los medios de comunicación, el gran problema de todo esto, es que te vas a tener que refugiar en canales de YouTube como este, para poder enterarte de ciertas cosas, y para poder encontrar a alguien, con un altavoz mediano, grande o pequeño, en este caso mediano, creo, para poder desahogarnos entre todos, porque la prensa, no te va a contar lo que está pasando en el fútbol español, te pueden hacer un análisis de que se ha perdido mucho tiempo, pero no van a profundizar mucho, porque hay muchos medios de comunicación, regados con el dileno de la liga, y tú quieres seguir teniendo el dinero de la liga, y sabes que si te metes mucho con la organización de la liga, y si te metes mucho con el trabajo de Javier Tebas y compañía, se va a cerrar el grifo, vas a perder dinero, y si pierdes dinero, empiezan los problemas, y si empiezan los problemas, ya no te quiero contar la cadena de desgracias, que pueden ocurrir en una empresa, si no hay músculo financiero, como para poder sobrevivir, en el día a día, eso es lo triste, que el público está anestesiado, pero porque el público no conoce la verdad, y no te lo cuentan, hay mucha gente que te dice, bueno, yo es que, pues veo los partidos, tal, bueno, yo tampoco creo que estemos tan mal, bueno, tal, estamos muy mal, estamos muy mal, pero no te lo cuentan, no te lo cuentan, el presidente de tu liga, está preocupado por el PSG, que repito, me parece muy bien, pero antes de preocuparnos por el PSG, deberíamos hacer los deberes en casa, CVC, que se está cargando el ecosistema a nivel económico del fútbol español, cosa que se sabía que iba a suceder, el tema de las palancas del FC Barcelona, por qué al FC Barcelona se le permiten cosas que no se le deberían permitir, y de hecho, cosas que el propio Javier Tebas dijo que no le iban a permitir, el tema de Negreira, sigue sin pasar nada, no ha habido ningún castigo al FC Barcelona, y me da igual, repito, que la sentencia diga X, aquí lo que se trata es que el FC Barcelona ha pagado millones de euros, al segundo de los árbitros durante casi dos décadas, y ya por último, el tema del espectáculo, el fútbol español es aburrido, el fútbol español es aburrido, muy aburrido, pero incluso repito, partidos de Real Madrid y FC Barcelona, los madridistas tuvimos suerte, que el partido contra el Atleti Club, pues fue muy bueno, de ritmo, de ocasiones, de alto nivel, vale, pero nos vamos a comer unos truños esta temporada gordos, vamos a comernos partidos de masticar clavos, como el del Barça el otro día en Getafe, pues estos son los problemas que tiene la liga encima de la mesa, que no te lo cuenta la prensa, porque está contando el dinero que le cae de la liga, y son problemas que van a llevar al fútbol español, al más absoluto de los infiernos, porque ya no es que estemos lejos de la Premier, es que estábamos a años luz, también ya estamos lejos de la Bundesliga, lejos de la Serie A, nos reíamos de la Liga de Granjeros, yo el primero, y la Liga de Granjeros, también está ya por encima de la Liga Española, hemos pasado de luchar por ser la mejor Liga del mundo, a intentar no acabar por debajo de la quinta o la sexta, ese es el panorama, pero Javier Demar dice que los clubes Estado, no sé qué, y la prensa silbando. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.